Y no voy a llorar cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar. Tranquila, esa canción la vas a cantar el 14 de febrero de todas maneras. Guarda energía para ese día, va a ser inolvidable. Prepárate, un evento patrocinado por Movistar.